Bueno, y llegamos al último video de este curso, pero no por ello, menos importante. Estamos hablando del tema de los arreglos bidimensionales. Son arreglos un poco más complejos que los que ya vimos, pero muy útiles. Por ejemplo, supongamos que tenemos que armar una agenda. Bien, entonces yo podría necesitar algo que me permita contener datos en un formato tipo tabla, donde yo tenga filas con los registros y columnas con los cabezales, los campos en los cuales yo voy a guardar, por ejemplo, el nombre, el teléfono y la dirección. Entonces, ¿cómo podría hacer yo esto en PCint? Vamos a trabajar con tres registros para no complicarlo mucho. Bien, lo que voy a hacer primero que nada es definir el arreglo. Entonces, va a ser un arreglo de tres por tres. Tres filas, tres columnas va a tener ahí. Entonces, lo voy a cargar, por ejemplo. Entonces voy a decir, bueno, me falta ponerle el nombre, ¿no? Agenda se va a llamar. Bien, entonces, la agenda en la posición 1, 1 va a ser igual, va a tener un nombre. Entonces, por ejemplo, Juan, la agenda en la posición 1, 2 va a tener un número de teléfono. Y la agenda en la posición 1, 3 va a tener una dirección. Entonces, ahí ya está el dato cargado de toda la fila 1, de toda la primera persona, del primer registro. Yo podría hacer exactamente lo mismo para cargar el dato del segundo. Vamos a hacer algún cambio nada más. Fíjense que en el 2, yo voy a tener a Juana, que va a tener, y va a vivir en otra dirección. Ahí está. Y acá voy a tener a Julia, en la 3. Bien, entonces, yo tengo cargados los datos. Entonces, yo ahora puedo empezar a jugar con esos datos. Supongamos que yo quisiera ver todos los nombres de las personas, por ejemplo. Imprimir. Los nombres de las personas, ¿no? Entonces, voy a sacar este paso a paso. Voy a volver por acá. Ahí está. Entonces, puedo, al igual que con los arreglos, puedo trabajar con un for, con un para. Ah, entonces le digo, bueno. A ver si te ayuda, me saca pantalla. Ok, por una variable numérica n, que arranque en 1 hasta 3, de a 1, le voy a pedir que me escriba lo que hay en la agenda, en la posición n, 1, porque yo quiero todo lo que está en la columna 1. Bien. Y puedo poner acá, vamos a decir que estamos haciendo. Todos los nombres, ¿no? Entonces, probamos. A ver qué pasa. Y ahí, todos los nombres Juan, Juana y Julio. Bien. Juan, este, podría, podría, por ejemplo, mirar, dado un nombre, dado un nombre, conocer todos sus datos. Ahí ya estaría bueno porque tendría que recorrer toda la fila de nombres, buscar uno que fuera igual a Juan y ahí pasar todos los datos. Ahí la estamos complicando más, ya es un tema más de base de datos. Tendríamos que tener una clave en la tabla que me asegurara de que los registros no fueran únicos. Pero bueno, se podría llegar a hacer. Si yo quiero, por ejemplo, tener los datos de toda, de toda, toda la tabla, tengo que tener, este, tengo que saber recorrer una matriz, una red bidimensional. Y porque estos son matrices, estos nosotros los conocemos con el nombre de matrices. Y para ello se usa la técnica del doble for anidado. Se la voy a mostrar. Digo, me estoy yendo un poquito de lo que es la temática de este curso, pero se la voy a mostrar para engancharlo, capaz que para algo más avanzado, ya en un lenguaje más formal. Voy a tirar un para, bien. Y adentro de ese para, tengo que tener otro para más. Entonces la idea es así. Tengo una primer variable, n, que va de 1 a 3, de a pasos 1. Tengo una segunda variable, m, que también va de 1 a 3, y de pasos 1. Y entonces voy a escribir, este, agenda, n, coma, m. Y acá le voy a poner acá, todos los datos, y voy a meter un escribir, todos los datos, todos. Ah, como una canción. Ok, vamos. A ver si sale. Me he dejado, último video. Ahí vieron que apareció todos los datos, todos. Y ahí apareció Juan. Este, el teléfono. Podríamos poner también, para que quede más bueno. Ya que nos ponemos coquetos. Vamos a dar una separación entre cada uno. Voy a cerrar esto para que se vea. Ahí está. Bueno, vieron que ahí, esto es interesante. Vieron que me separó, pero me entró a separar línea por línea. No era lo que yo estaba buscando. Lo que yo estoy buscando es que la separación se dé cuando termina de escribir un registro. Entonces, este escribir lo pongo, por ejemplo, cuando termina el primer for. A ver ahí. ¡Opa! Ahora sí, eh. Ahí aparecieron. Está espectacular. Bueno, pueden jugar con esto, pueden armar sus agendas. Nada, de mi parte. Es todo. Espero que les haya gustado la herramienta. Es una herramienta que tiene mucho, mucho potencial. Seguramente pueda agregar algunos videos más con ejemplos. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo curso.